Hoy nos ubicamos frente a la institución educativa número 81018, Jesús el Nazareno de Ascope. Vamos a recoger la información respecto a este proyecto que ya lleva muchos años para el mejoramiento de esta institución. Han transcurrido muchos años y aún se desconoce. Vamos a ver cómo está ese expediente, si se ha considerado para este año, para el próximo y eso lo vamos a recabar en estos instantes. Estamos en Ascope, distrito precisamente en la institución educativa Jesús el Nazareno con la directora Lilex Cosavalente Flores para que nos pueda informar cómo está ese proceso de este proyecto que ya lleva muchos años. Desde el año 2017, desde el año 2017 que no conocemos cómo está ese expediente en PRONIE, ya que están en plena fase de evaluación. Directora, ¿cuál es la información que usted nos podría brindar? Ante todo, muy buenos días y muy agradecida al Canal Tele 3 por esta entrevista. En cuestión al expediente de la institución que más de 17 años se está gestionando para esta nueva reconstrucción de la institución, conversamos con el alcalde y con el gerente de obras. Lamentablemente, directora, ya estamos a cierre de año y el tiempo pasa, pasa y estas expectativas. que en un inicio se pensaba que iban a ser priorizadas, no hay nada al respecto. Exactamente, hay observaciones y hay que levantar esas observaciones también y dilatan el tiempo y en verdad no se ve ningún avance sobre el expediente. ¿En qué fase se encuentra? Nos comentó el gerente de obra que estaba en un 75%. Está en plena fase de revisión de todo lo que es ingeniería básica. Y como que creo que cambian anualmente de personal, todos los años, al comienzo de año, llama un ingeniero, un arquitecto a decir, a preguntarnos, a pedirnos los papeles, las nóminas de los alumnos, cómo está, detalles. O sea, todos los años es lo mismo, gastar en nóminas, aptas, para que ellos puedan ver la cantidad de alumnos que hay en la institución. Cabe resaltar también, ¿no?, de que tal vez eso ha sido una de las demoras, creo yo, aunque no lo considero como algo prioritario, ¿no? Bueno, ahora hay un incremento de alumnos que se necesita en verdad que la escuelita sea reconstruida. Hay muchas aulas que están... ¿Hay deficiencias en la infraestructura, directora? Sí, 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 exacto. Hay deficiencias, no contamos con la infraestructura adecuada. Bien, usted tiene un informe de PRONIE para que nosotros podamos ya ver el avance, nos ha manifestado. No, el informe sí, no nos da, porque yo lo solicité. ¿Y la municipalidad tampoco le ha solicitado el informe? No, tampoco. O sea, se ha solicitado porque nos pidió un... el señor, ¿cómo es ese el señor...? ¿Amiguito, el señor Vargas Cortés? El señor Presencia nos solicitó y solicité, pero no, no, no... ¿Usted ha solicitado el informe, cómo está ese expediente, pero hasta la fecha no se le ha alcanzado? No, no, el señor ya lo tenía el informe, ¿no? Pero, como le repito, justamente ahora también vamos a reunirnos y a las 2 de la tarde estoy citada y quiero ver, a ver, preguntar en qué avances está la situación de la escuelita, pues, ¿cómo va? Bien, estamos constatando en una de las aulas la infraestructura deplorable en la que se encuentra la institución educativa Jesús en Nazareno, señores. Esto es preocupante, cualquier cosa podría pasar, como estamos registrando en imágenes rajaduras en la mayoría, pues, de las aulas, como estamos registrando en imágenes. Vemos las rajaduras en los ambientes, como venimos registrando en imágenes, rajaduras prolongadas. ¡Por qué! ¡Por qué! ¡ comentarios bir只是 hinten. ¡